¡Help, ayúdame en tu amistad después! ¡Rocío! ¿Estás en casa? ¡Hombre! ¿Qué haces aquí? Es que necesito tu ayuda. Tengo que cambiar un poco mi imagen y hacerla más andaluza. Y me tienes que echar una mano a ver qué puedo hacer. ¿A dónde me puedes llevar? ¿Qué es lo que cambiarías? Yo es que me veo muy andaluza, sí. Vuelto abajo y me cuenta. Vale. Venga. Muy bien. Necesito ayuda. ¿Qué te pasa? Pues mira, que hoy es la final, ¿no? Entonces, yo he estado buscando a mis amigas, pues Josefina, Mari Carmen, que me dijeron, mira, si necesitas ayuda para vestir todo lo que sea, pues ven donde me he recorrido todo el pueblo y no las encuentro. Entonces, te acabo de ver y necesito que me ayudes. Porque, claro, hoy quisiera pasar desapercibida, porque para que no diga, mira, esa es la vasca. Tengo que cambiar mi imagen, que yo la veo muy andaluza. Difícil, sí. Pues está difícil la tarea, ¿eh? Sí. ¡Hombre! Pues entonces, no sé si qué ves que puedo cambiar o qué es lo que cambiarías en mí para ser más, digamos, vestirme o parecerme más a un andaluz. Sí. A dónde me llevas o dónde podemos ir o qué es lo que podemos cambiar. ¿Qué es lo que es muy difícil? A ver. Difícil es subir al Everest, hacerte parecer andalúe, complicado. Igual con la mochila solo ya vale. Una mochila andaluza y... A ver, yo qué. Mi padre no te va a estar bueno nada. ¿Tu padre no ha visto así? No. O sea, para que pase de esa posibilidad. A ver, lo que quieres es vestirte para... Vestirme de andaluza. Un poquito más. A ver si me puedes ayudar un poco. Como un poquito más andaluza. Pues mira, por lo menos va a salir barato, que está en rebaja. Venga, pues bien. Vamos a entrar a la tienda a ver si encontramos algo. Gracias, gracias. A ver si te buscamos algo. Vale. Estos collares me lo tienes tú que quitar, ¿eh? Vale. Yo me pongo en tus manos. Tú todo lo que veas que... Que veas que me hará más andaluz. Un Jompe nuevo y renovado. ¿Vas a aparecer? Otra vez. ¿Vas a aparecer el mismo? ¿No te van a conocer? ¿Tú ya cogerías un novio como yo? Con esta pinta. Hombre, yo te cambiaría un poquito. La verdad, yo esta pinta te la cambiaría. Jompe. ¡Paco! Hombre, qué hay, qué hay. Hombre. ¿Qué pasa? Pues aquí. ¿Qué pasa? Tengo un problema. No hacerás tanto. Sí, para mí sí. Mira qué pintas tengo. Para la gala... No, para la gala no la veo yo bien. Un poquito de estalero a este chaval. Vamos a ver si cogemos una ropa entre elegante y entre andaluza. Bueno, ya que estamos en Ardale, entre Ardaleña, así lo pueblo. Algo curiosito. Te vamos a marcar bien, te vamos a marcar bien y te vamos a poner, como aquí dices, como un pimpollo. Ekaim se ha puesto en manos del fondo de armario de Paco. Es una apuesta segura porque Paco es todo un gentleman de la campiña andaluza. Yo creo que te va a quedar un poco ancho, quizás. Sí, muy ancho igual, ¿eh? Muy ancho, ¿no? Muy ancho. ¿Qué haremos? ¿Tú qué talla tienes de pantalón? 42, sí. 42, pero es que esta es 46, 48. Ah, amigo. Estas son mis pintas de siempre. Sí, pero esto no lo veo yo adecuado para una gala. Vale. Tú dicen que eres la sabia. Mira, a ver. Hombre, pues mira, voy a ser sincera. Yo esto me lo pondría con 40 años. Bueno, tanto como con 40, tampoco. Eso ya con 50 o 60. Tengo 18 años, soy la yogurina. Entonces, un poco más así... ¿Te pruebas por lo menos? Pues hombre, pues vamos a probarnoslo. Vamos a ver si mi mujer, que de ropa entiende mucho más que yo, a ver si nos puede ayudar. Los pantalones y las camiezas que yo tengo arriba... Porque tendrá más o menos una 42, 44. Este se va muy dejadito, ponerle un poquito fino. ¿Tienes sombreros? Sí, tú lo miras y a ver que te sientas mejor. O sea, como buen andaluz tengo que ir de... ¿Con un sombrero? Como buen andaluz clásico de los antiguos. Aquí hay un poco... ¿Esto qué tendría que poner? Lo que hay que ver es la talla, ve a ver, pero me tengo cabeza grande. ¿Ve este? Mira, bueno, está mal. Está mal. Vale, igual zapatos yo también, ¿no? Y unos zapatos... Yo confío en vosotros. Que Kain y Paco buscan refuerzos. La moda no es su fuerte. Yo... Como te vas a confiar en mí. Que yo me he visto como dice mi mujer. Igual que yo, entonces. Igual que yo. Menos mal que en el grupo estaba Amech y... Amech, este pantalón, ¿qué tal va con este niqui? Mal, mal, muy mal. ¿A dónde vas? Y bueno, me vestía ahí un poquito y... ¿Tu cuñado? Está en su casa. Vale. ¿Estará su mujer? Vamos allá. Empiezan los nervios. A mí no va a cambiar nada este concurso, ¿eh? Pues yo te veo monísima. Una cosa, ¿mis bragas me las puedes dejar que son de la suerte del atleti? Hombre, yo creo que sí. A esta chiquilla la van a poner un poquito extraña, ¿eh? Esto es así como muy de la pradera. Ay, mira. Mira. Sí. Pues está muy mona. Se parece que hiciste un cartetín, lógicamente. Amech, esto va camino de Pretty Woman. Ya estoy oyendo la musiquilla en mi cabeza. Con este está muy guapa, ¿eh? Sí. Sí. Yo me siento así como más andaluza. ¿Qué vale? A ver, mírame. Los chuletones me pasan factura. Camisa blanca. Igual con una cosa elegante y esto. Madre mía lo que parece. A ver, ven, vamos a probarte hoy. Quítatela. Que si una flor por aquí, que si una flor por allá. Ven, sal para afuera. ¿Cómo me ves? Pues te veo muy guapa yo así, ¿eh? Bueno, con botas de monte igual también le doy un guapo. Y mañana me voy a poner un coco con unas florecicas. No te veo mal, te veo bastante bien. Sí. Pero no te termino yo de cuadrar muy bien todavía. Guapa, guapa. Dime. ¿Cómo se ha complicado hecho? ¿Está complicado poner andaluza? Yo aquí te voy a ver. Te estaré vos, ¿no? A ver, ¿qué me puedes hacer? Cambiarlo, ponerlo un poquito más andaluza. Pero a eso lo tienes que parir de nuevo. Pues sí. A lo menos una camisa te diría a mí. John, peánimo. Está complicado, pero no es imposible. Este pantalón claro que siempre le va mejor a todas las camisas. Mira, esta camisa, esta es de camisa verde. Se puede ir con esta. ¿Por qué lo van a vestir de punta en blanco, niño? Me gusta un vaquero. ¿Es mejor que este? Sí. Y van a convertir en ti. Por ahí. Venga, Venga, púebatelo. Que lo vamos a vincar sencillito. Embran, embran. Pero, ¿qué malo puede ser? ¿Qué edad tiene verde? John Peck es un tío atractivo, hombre. Uy, 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 el que se viste de verde, por guapo se tiene, como dice el refrán. Abrocha. Está bien. El tío. Es guapísimo. Finalmente. Mira, hasta ahora me ha vestido mi madre, mi mujer, mi hermana también ha entrado un poquito. Y hoy tú. Y hoy tú, así que hasta ahora me han vestido bien las mujeres. A él también le viste la mujer, así que... Vale. Bueno, pues vamos para allá. Esta. Bueno. Solo falta que venga tu marido ahora. En el dormitorio, sin camisa y poniéndote su ropa, yo que tú no me entretenía mucho. Es más atractivo que tu marido igual. No, tanto no. No, vale, 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 vale. ¿Cómo lo ves? ¿A ver? A ver. Venga, otra cosa. Porque mira, tiene un poquillo de pelo. Sí. Se lo pone un poquito agominado. Igual, igual sí me contras. John P, de la agomina no te va a librar nadie. Y en Guetaria, Pedro, se la van a quitar. Esto es el mundo al revés. Creo que a mí me toca. O sea, no tenía tijeras. Ni que la... Te deja muy... Chulo. A ver, John P, esto hay que quitarlo, Sí, ya va. Esta, esta, esta camisa de cuadro, le siente estupenda. Por dentro, es que aquí vamos todos con el cinturo. ¿Cómo es por dentro? Digo, por dentro, no te extrañes, que aquí van todo el mundo así por las camisas por dentro. ¿Qué se le ocurre ir por dentro? ¿Así tampoco? Oh, yo con este cinturo. Mira, los calcetines de los... Hola, yo... ¡Uy, John! Hombre, por favor. Ponle otra cosita que yo quiero verla. ¿Con la camisa? Sí, otra camisa. A ver, esta está más guapo. ¿A ver? No me digas. Es así. ¿Así? Ahí sí. Este parece más andaluz. Os juro que no había pasado tanto tiempo en la vida probándome ropa. Bueno, yo me siento y hacéis conmigo lo que queráis, ¿vale? Te voy a empezar yo a quitarte las rastas estas y te voy a poner en plaga andaluza. Vale, pues que tengas suerte. ¿Te cortas el pelo? No. Cuando tú pruebas un boli, pues así era el peinado de ellas. Estación es el que tú haces para probar los bolis. Confía en tu peluquera, Mech, que seguro que hace maravillas con tu pelo, hija. Es que no me gustan los pelos peinados. A mí me gustan locos, salvajes, despeinados. Yo creo que... A Mech sigue en la moda capilar del hombre prehistórico, melenas en las que nunca jamás entró ni un peine ni un cepillo. Consejos para la final. Pues que siga como eres. Como soy, ¿no? Que siga como eres. Vale. Venga, siéntate aquí. Uy. No cambias de eso. Vamos allá. Ahora esperemos que sea más fácil tanto de lo que tenía, porque eso no era normal. Anda, bonita. Ay, amor. Ay, qué encanto, ¿no? Qué pelo. Así es.